Sí, buenas tardes, mi nombre es Elizabeth, yo soy madre del niño que sufrió el accidente. Nosotros trabajamos en una finca del municipio de Orocué, la finca se llama Buena Vista, y esa finca es de Don Jesús Rodríguez y Don Nelson Castañeda. Allí llevamos tres años laborando en ese trabajo. ¿Cómo sufre el accidente de su hijo? ¿Cómo se fractura la mano o pierde los deditos de su mano? Pues allí siempre se trabaja, siempre es en ganadería. Ese día que fueron a trabajar, llamaron a mi esposo un día antes y le dijeron que tuviera el ganado encerrado. Entonces, como ellos no llevan la gente suficiente para trabajar, ese día pues mi esposo les encerró el ganado. Bueno, ese día fue a las dos de la tarde, fue dos y media, se salió un ganado y mi esposo se fue a atajar ese ganado. Y en ese momento él no estaba, ni yo tampoco estaba. Habían unos señores que había llevado Don Jesús y Don Nelson, entonces ellos mandaron a mi hijo que fuera a atajar a una vaca que se había salido. Pero ellos no me tomaron la autorización si yo lo podía dejar ir. En ese momento cuando él fue, se le cayó un nailo que llevaba y se le enredó en las patas de la vaca y él llevaba la gasa metida en su manita. Y ahí fue donde ocurrió el accidente. El nailo le quitó sus cuatro deditos de su mano izquierda. Cuando usted se entera del accidente, ¿cuál es la reacción no solo de ellos sino pues la suya al ver a su hijo lesionado de esta forma? Pues la reacción mía, yo me asusté y me afané y en ese momento pues, porque yo tampoco estaba, yo estaba en la cocina, yo no me di cuenta cómo fue ese accidente. Ya cuando me di cuenta era que ya lo traían alzado, un señor de los que habían llevado lo traía alzado. Entonces yo salí corriendo y le dije al niño, ¿qué fue papito? Dijo, no mamá, que me jodí la mano. Yo solamente le vi un dedito, pero yo no le vi los otros dedos. Entonces yo llegué y me fui a alistar para que nos trajera. Entonces me dijo Don Jesús, dijo, no, no, ¿usted qué va a hacer? Dijo, que vaya Freddy, que es mi esposo. Dijo, ¿por qué quién nos va a arreglar la comida? Entonces yo le dije, ahí hay más gente, que eran las mismas gente que él había llevado. Y bueno, entonces en ese momento me mandaron a llamar a mi esposo con un trabajador que habían llevado y le dijeron que se apurara. Entonces él llegó y casi no lo dejan ni vestir porque él estaba con ropa de trabajo. Entonces le dijeron que se apurara para ver si le alcanzaban a salvar los dedos al niño. Él tampoco supo cómo fue el accidente. ¿Usted siempre insistió en venirse con su hijo para el hospital? Sí, claro. De todas maneras los hijos son los hijos. Y además es una cosa de esas. Yo no me importaba si cocina ni nada. Yo lo que me importaba era ver el niño. Una vez llegan al hospital, ¿cuál es el procedimiento que le realizan al menor? Nosotros llegamos al hospital y yo lo entré por urgencias y ya lo vieron unos doctores. Y entonces me dijeron, madre, usted ya sabe qué fue lo que le pasó al niño. Yo le dije, sí, pero yo pensé que era el solo dedito que él llevaba partido. Entonces ya me dijeron, dijeron, no, madre, los dedos, el niño pierde los dedos. Le dije, pero el solo dedo. Dijo, no, los cuatro dedos. Y yo le dije, ¿por qué? Luego no es un dedo. Dijo, no, porque él se le reventaron todos los tejidos de los dedos. Entonces, pues en ese momento, pues uno como que queda de otro planeta. Porque con esa noticia que le dan a uno. ¿Cuánto tiempo estuvo hospitalizado el niño? Duramos 10 días. ¿Con qué seguro fue atendido? Con el seguro que nosotros tenemos de Caprezoca y de régimen subsidiado. Porque los patrones no nos tenían asegurados. ¿Ustedes aún continúan laburando en la finca? No, señora. Ellos nos sacaron. A la vez que vieron el accidente, nos sacaron. Hasta nos compraron unos animales que teníamos ahí. Para que nosotros no siguiéramos allá. ¿Cuál fue el argumento que tuvieron los propietarios de la finca para no continuar laburando con ustedes? Pues supuestamente ellos pensaron que nosotros, o sea, que mi esposo no podía estar en las dos partes. Entonces, pues ellos seguro dijeron entre ellos que nosotros ya no les servíamos para trabajadores. Porque con esta situación que estaba entonces no servía para seguir allá en la finca. Y a pesar de todo, de cómo estábamos, él siempre estaba pendiente de la finca. Él iba a la finca, venía y estaba pendiente de los dos lados, de nosotros y de allá de la finca. ¿Y en algún momento les brindaron apoyo económico o pues orientación frente al accidente que sufrió su hijo en esta finca? No, señora. Hasta la presente no nos han brindado apoyo ni nada. Y tampoco yo duré trabajando tres años con ellos y tampoco me han pagado sueldo ni nada que primero tenía que conocer mi trabajo. Y ahí sí, para poderme pagar. ¿Cómo involucran ellos al menor en estas actividades que estaban realizando? Pues, o sea, pues, ¿cómo le digo? ¿Solicitaron el apoyo del menor y ya? Sí, o sea, ellos lo utilizaban para echar un ganado en el coso, para que arriara el ganado, para que el ganado entrara para trabajarlo. A él y a mi otro hijo que tengo de 16 años, que él sufrió un retraso mental moderado. Ellos eran los que colaboraban ahí en el corral. ¿Por solicitud de los mismos profetarios? Sí, ellos lo mandaban. Ellos lo mandaban que ayudaran en el corral. ¿Ustedes han solicitado a ellos que les ayuden para el procedimiento que deben de realizarles su hijo? Sí, pero ellos no toman, no paran atención en eso. ¿Ustedes ahora, pues, frente a la situación que se encuentran sin trabajo y, pues, con difícil, en situación económica, para poderle realizar un procedimiento a su hijo, están pidiendo la colaboración de la comunidad? Sí, señora, porque tenemos que hacerle unos exámenes en Bogotá y nos cuestan 20 millones de pesos y nosotros no tenemos los recursos para eso. ¿Los exámenes tienen que ser particulares o también se los han ordenado por parte de la EPE? La señora toca particulares porque el seguro no los cubre.